Ministerio del Interior La Policía Nacional se viste de gala al hacer oficialmente el lanzamiento de la carrera Policía Héroes de Paz, resaltando el valor, el sacrificio, la entrega de aquellos policías caídos en acción Para ellos es este homenaje, la competencia está prevista para el día 28 de febrero a las 6 de la mañana con dos distancias, una de 10 kilómetros que saldrá desde la tribuna del sur y la otra desde la Basílica de 5 kilómetros y el punto de llegada es la comandancia de la Policía Nacional Todos los años la Policía Nacional, dentro de los eventos deportivos y culturales que organiza como ocasión el aniversario de nuestras fiestas como Policía Nacional ha incorporado esa carrera atlética, que ese objetivo es el que les acabo de mencionar y también promover, motivar e invitar a toda la comunidad a unirse con las y los policías de su Ecuador para que juntos practiquemos este deporte que genera realmente grandes concentraciones de masa Para mí es un orgullo ser madrina, vocera de una actividad tan positiva como hoy es esta reunir a todo el pueblo catoriano y más que nada decirles la labor tan importante que realiza la Policía Nacional en pos de nuestra seguridad a correr, a gastarnos la camiseta cada centímetro y por qué no unir a la familia en esta actividad tan positiva encantada de estar aquí y pues siempre apoyando estas actividades Muchas gracias Yo pertenezco a una generación en la que veíamos al policía lejano pero eso creo que positivamente terminó y yo siento que el proceso de acercamiento entre la Policía Nacional y el ciudadano viene ocurriendo, sentiría yo, desde hace una década atrás y pues yo creo que esta carrera es principalmente para eso para que no haya fragmentaciones en nuestro Ecuador o sea, policía y ciudadano juntos que de verdad me siento honrado por ser parte de esta carrera prometo, prometo participar en la de 5K voy a caminar la mayoría del tiempo pero de verdad que quiero ser parte de este emprendimiento porque es mi país muchas gracias Creo que todos los ecuatorianos en algún momento debemos descubrir que junto a nosotros están personas, familias, hermanos amigos que nos pueden sacar adelante de cualquier situación y son estas competencias las que precisamente permiten ese acercamiento permiten estrechar la mano del policía, del amigo y dar ese paso hacia el frente no solamente en el patrullero cuando ya es demasiado tarde hacerse amigo de policía, sino en este tipo de competencias orgulloso nuevamente, muchas gracias de que nos tomen en cuenta orgulloso de Ministerio del Interior Gracias Gracias por ver el video.